Rosa Valdeón, vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, destacó la elevada creación de puestos de trabajo por parte de la industria automovilística a lo largo de 2015, gracias a las inversiones en marcha y al lanzamiento de nuevos productos. Durante la jornada, la automoción, un sector en crecimiento, sus proyectos y modelos de gestión, organizada por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Gabinete de Recolocación Industrial y el apoyo de Industrias Maxi y de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, y celebrada en Valladolid con la asistencia de más de 300 personas. Para la número 2 del Gobierno regional, la formación dual se ha convertido en un objetivo prioritario de la Junta, por lo que es necesario intensificar las relaciones con las empresas para atender la demanda de los nuevos perfiles profesionales. Castilla y León, bueno, el conjunto de España está entre las naciones que tienen un mayor peso en este momento. Estamos hablando del producto, el coche Made in Spain, es de los que más han crecido, y concretamente en la última EPA el dato que teníamos era 25.000 personas trabajando ligadas al sector de la automoción. Es una cifra suficientemente importante, solamente estamos hablando de empleo directo, imagínense cuando hablamos ya del indirecto, de las industrias auxiliares, de las de complementos y todas las que mueven ahí. En este momento nosotros tenemos unas prioridades que estamos trabajando en el marco del diálogo social. Y sí es cierto que en Castilla y León en este momento tenemos unas cifras mejor que en el conjunto de España, lo que nos hace pensar que esos sectores que son nuestros son sectores muy arraigados, podríamos decir. El sector de la agroalimentación, que siempre decimos que no se deslocaliza, el sector del turismo, el sector de la automoción y el sector ligado a la cultura del español y al patrimonio, que son los que se han marcado como objetivos dentro de esa estrategia, todos tienen buenas perspectivas. En la jornada se celebró la Mesa Redonda una gestión local para un mercado global, con la participación de Antonio Alastuey, director ejecutivo de Renault España, Manuel Mansilla, director de la factoría de Ibeco en Madrid, José Manuel Temiño, consejero del Grupo Antolín, y Miguel Paniagua, gerente de Gestán Palencia y moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. En el encuentro todos los ejecutivos coincidieron en señalar que la automoción y su industria auxiliar han superado la crisis y que ahora se encuentran a pleno rendimiento gracias al esfuerzo e implicación de las empresas, directivos, trabajadores, centrales sindicales y administraciones públicas.